Hola, somos Lucas Valtrani y Marzolay de Medina, y queremos invitarte a que nos acompañes este 5 de julio, 6 y media de la tarde, en el CIC Miami, en donde obtendrás técnicas de empoderamiento para llevar tu vida al siguiente nivel, conocerás herramientas neurocientíficas para entrenar tu cerebro y ser feliz, recibirás información actualizada muy valiosa, y aprenderás los ejercicios prácticos que puedes aplicar en el día a día, y así lograr el equilibrio perfecto. Te esperamos.